Tanto tiempo fue el que perdí, ignoré todo de mí, no quería ver al espejo Bueno mis amores, ¿qué puedo decir? Yo ya sigo a Pau durante muchísimo, muchísimo tiempo Y pues la verdad esta canción se me hace súper, súper cool porque ella en esta canción hace ver más allá de lo que muchos piensan Y pues hay una parte que van a ver más adelante que es del coro y está buenísimo, miren aquí va Así soy fuerte, soy libre, soy tú mi corversión Esto soy, esto soy, esto soy mi corversión Así soy fuerte, soy libre, soy tú mi corversión Creo que se pasó, se pasó, se pasó al 100 con esta canción que sacó, de verdad no me esperé algo así Pensé como que iba a ser como su Rust Yourself que fue como más como de niña y de esa clásica niña agomela y cosas así Pero no, o sea, ella se expone al 100% ante sus seguidores y eso hace, o sea que, no sé, hace que se la vea de otra manera muy diferente Y me encanta la parte en la que dice que somos más que un like o más que unas simples vistas O sea, somos mucho más que eso Y sí mis amores, para las que no saben, Pau abrió su canal en mayo hace 6 años Y en mayo de este año ella cumplió 6 millones de seguidores Que es muchísima, muchísima, muchísima gente que la ve, que la sigue Y ella tiene un video en donde habló sobre su problema alimenticio Y cómo lo está superando Aparte de eso, ella abrió un nuevo a Instagram que es Pau Fitness Y bueno, la verdad, subes muy buenos videos A mí me encanta en lo personal Insisto, esta es mi parte favorita, favorita, favorita El coro, la verdad, les digo, se rifó con esta canción Está super linda, su outfit Las chicas que hacen la coreografía, como ven, son de diferentes Como a razas, a su color de piel, todo O sea, genial, genial, genial Y esa chicas que hacen la serie a confirmada Esto es fácil de, me bully, todo Y de esa времени Estores deacam,行ques sonraciones Amor Yo Do La Qu Course